Incineradas quedaron dos viviendas que también funcionaban como establecimientos comerciales en Aguachica, Cesar. Este, están viendo, es el momento en el que los bomberos de la ciudad trabajan para sofocar las llamas que amenazaban con alcanzar otras casas. La emergencia se presentó en la carretera troncal de Oriente, lo que provocó un fuerte trancón de veí. En la conflagración no se registraron personas afectadas y las autoridades aseguraron que el fuego se inició por la explosión de un recipiente que contenía gasolina. Gracias.